Manuel Bellido cuenta desde el pasado sábado con una butaca que lleva su nombre en el Teatro Garnelo. El Ayuntamiento y la organización del festival Soma Film Festival, clausurado este fin de semana, reconocen así el trabajo del periodista montillano durante décadas, impulsando diferentes iniciativas culturales en las que el cine siempre ha estado presente. Uno se supone que después de 30 años en televisión, 5 más en radio, y otros 5 por aquí, por Montilla, en el boletín, que estaba curado y que estaba preparado para este torrente de emociones. Al contrario, yo hoy creo que he vivido uno de los días, por un lado, más emocionante, pero por otro lado también muy complicado para mí para saber aguantar el tiempo, porque llega un momento en que la sensibilidad es superior incluso a la razón y lo que está en juego es que uno no desfallezca en ese intento. El cine siempre ha sido una de las pasiones confesables de Manuel Bellido, a pesar de que el séptimo arte es la actividad con menor presencia en el Garnelo desde hace años. Aún así, el periodista montillano sigue insistiendo en la importancia que ha tenido durante décadas el teatro montillano, convirtiéndose en el centro cultural de la localidad. El cine es lo que tiene quizás menos cabida en la programación actual, pero el pueblo de Montilla, sus asociaciones, sus colectivos, sus cofradías, todo el mundo ha encontrado en el Teatro Garnelo la casa que necesitaba, en pleno centro de la ciudad, en un edificio histórico, para que nos represente mejor que nadie. Y ahí es donde tenemos que hacer las cosas. Hay otros muchos escenarios en la ciudad. Pero lo que más identifica a Montilla fuera de su contorno es este teatro, que es un teatro centenario, que está a punto de cumplir 102 años y que ha visto pasar cine en cantidades industriales, compañía de revistas, teatro comercial, teatro más serio, teatro de vanguardia, mítines políticos. Con este homenaje, la butaca que ya lleva su nombre, Manuel Bellido, se une a la compañía de Luis Benito Arroyo y Juan Carlos Rubio, que también cuentan con un espacio propio en el Teatro Garnelo. Su trabajo como periodista, pero sobre todo su compromiso con la cultura de Montilla, han sido determinantes para que reciba este homenaje institucional, que reconoce toda una vida impulsando iniciativas culturales, vinculadas sobre todo con el mundo del cine y la música.